Con tu risa aprendí a sonreír Encontré una nueva forma de sentir Los momentos que he pasado junto a ti Imposiones de hospital gracias a ti Amiga mía Amiga mía Ya la figura que hicimos en detalle es un piano Espérame Vamos a hacer la primera vez Nada, después cuando estamos pasando siempre esa vez empezamos a regar No había estado intentando hacerme siempre Muy feliz Un besito más Cuéntame Cuéntame A ver Amiga mía 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 Vamos a hacer la misma ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Pu! ¡Tiene un latillazo y feo! ¡Se me fue el latillazo! ¿sabes que se pega? se pega, se pega se pega, se pega al otro lado se pega tú te pones a interpretar a ver como es que lo hace y de pronto lo haces tú ahí tiramos la tipina con la patita y el latigazo el latigazo no funciona ahora vamos a ganar quien se coja ya ahí no hay quien mira la entrada se me estaba quedando muy afortunadamente así hay que meter el pie a ver si no voy voy salen sacan salen salen bienvenido inverso ¿cómo se llamaba esa? ¿sabes que se abren la pata para jugar aquí? la metodora se arrede y la metodora se arrede y la metodora y aquí la metodora se conectaba la metodora se arrede y la metodora se arrede y la metodora se arrede me noto un toque te veo que la cara se va a ir para acá y aquí ¿que eres? no 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 coméntate coméntate oi ¿que es el viento? ¿que es el viento? ¿y la ratita? ¿que es la ratita? ¡como la ratita! ahora cada vez que digo dientecito más no